Mirá, nosotros estamos trabajando para el nuevo banco ICBC de sucursal Rosario y bueno, son créditos personales pero para compra de automóviles únicamente, automóviles y picantes, desde modelo año 2001 en adelante. 2001 a 2006 son únicamente para empleados que tienen que tener un año de antigüedad como mínimo y nos hacen falta los tres últimos recibos de sueldo. En todos los casos, ¿cuál es la única condición? No figurar en el veraz. De 2007 hacia arriba es sin justificación de ingresos, sin nada, es únicamente, única condición, no figurar en el veraz. De acuerdo, ¿qué banco es este que da este crédito? El ICBC, te estaba diciendo recién cuando empezamos la nota, nosotros estamos dependiendo de ICBC Rosario, que es lo más cercano, porque tienen en Villa María y en Rosario. Y la zona que nosotros tenemos librado es desde Cañada y Gómez a Villa María para poder trabajar con esto. ¿En cuánto tiempo se puede sacar este crédito? El crédito es en forma inmediata. El cliente nos trae la documentación que se pide, que es muy sencilla. De 2007 en adelante, fotocopia el documento del titular, el del cónyuge, un servicio a nombre del titular y fotocopia del documento del automotor que va a adquirir. Eso nosotros lo pasamos vía mail. Al día siguiente tenemos la confirmación del banco, si está aceptado o no. Y bueno, son créditos prendarios. En caso de que el cliente acepte, nos mandan la prenda, se inscribe. Cuando tenemos la prenda en nuestro poder, automáticamente eso demora dos o tres días. Tienen el dinero solicitado por el crédito. ¿Este crédito tiene un monto, un piso, un tope para poder sacar? Mira, el mínimo es el 50% del valor del vehículo que adquieren y que lo toman de la tabla de la revista Info. Eso es el mínimo que ellos otorgan. Y después va subiendo de acuerdo a los modelos. Para modelos, para 0 kilómetros o 2014, financian hasta el 70% del valor del vehículo y hasta 60 meses. Para modelos 2011-2012, financian hasta el 60% del valor, también hasta 60 meses. Y de ahí para abajo financian el 50% hasta 60 meses también. O sea, son seis años, ¿no? Cinco años, perdón. Cinco años. 60 meses son cinco años, que sería el máximo. O sea, con la inflación que hay en el país, 60 meses, realmente es interesante. Sí, son cuotas fijas y impresos. Es sistema francés, o sea que la cuota viene decreciendo. El monto que nosotros le adjudicamos en su momento va a ser lo que van a tributar y las cuotas son fijas y en pesos. Hay algo que hay que aclarar, que únicamente tiene un pequeño reajuste que no es del monto de la cuota. Ellos le obligan a hacer un seguro con ellos mismos, que lo hacen a través de la caja, y el seguro sí se va reactivando el importe cada 90 días. Entonces le puede ir aumentando, a lo mejor, 20 pesos la cuota, pero que no es la cuota del préstamo, sino es la actualización de los montos del seguro. De los seguros que exigen, el mínimo es tercero, robo, hurto, incendio y destrucción total. Como los vehículos van aumentando periódicamente, entonces cada tres meses lo reajustan, el tema de la actualización del valor del alto. Las cuotas son de la primera a la última, prácticamente el mismo importe, sino que es decreciendo, va pagando siempre un poquito menos. Para tener una idea, alguien que pida 20.000 pesos, ¿cómo podemos tener una cuota? Bueno, una cuota de 20.000 pesos, vamos a hablar siempre de cuota pura, sin, o sea, en el monto de la cuota pura que yo le voy a dar incluye gastos administrativos, seguro de vida e IVA, no el seguro del vehículo, ¿no es cierto? Sobre una cuota, vamos a suponer una operación de 20.000 pesos a 12 meses, van a pagar 12 cuotas de 2.000 pesos. Si hablamos el mismo monto de los 20.000 pesos a 24 meses, van a pagar 24 cuotas de 1.442 pesos. Y si hablamos en el mismo ejemplo, seguimos siempre con los 20.000 a 36 meses, van a pagar una cuota de 1.217 pesos, más el seguro del vehículo. O sea, realmente es un crédito interesante. Sí, realmente sí, porque son cuotas fijas en pesos.